Amarillo Pues la siguiente tiene que estar por aquí también Ahí, ahí se oye Amarillo y azul Vale, falta otra más Bueno, dos más, pero Con una Ahí, se escucha Amarillo, azul, amarillo Amarillo, azul, amarillo Vale, ok Amarillo, azul, amarillo Ok, pues puedo intentarlo Amarillo, azul No va A través Amarillo, azul, amarillo Ahí está Un poco de madera Y vamos dentro Vamos a colocar Para los pinchos Las trampas De las cerbatanas Ahí está Vale Vamos Perfecto Y ahora según esto Derecho No, me marca Me marca para allá Ah, o sea que esta es la sala Aquí Ahí está de nuevo Otra onda de energía del punto cero De magnitud 7,2 El punto cero debe estar trayendo estas reliquias aquí Porque quiere que las tengamos ¿Verdad? Yo no te he dicho esto Pero Ya que somos casi amigos Yo de ti empezaría a preocuparme Perfecto Nos llevamos todo el oraco Armas guays Y ahora aquí Vamos a hacer un gesto El baile del cartel ¡Oh, oh, oh! ¡Hop! ¡Ábrete! ¡Oh, oh! ¡Qué guapo! Y más oro Y más armas Perfecto Perfecto Hostia Vale 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 Y ahora voy y recojo el ídolo Ahí está Y ahora a correr, ¿no? Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues ya está ¡Por fin! Vale Vale Pues lo hemos hecho Guay, tío ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.